Esta semana en Junín, continuamos con las obras del Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia. Cientos de familias fueron beneficiadas por el programa Mejor Hogar Materiales. Recibimos el tráiler de Orienta tu Futuro, donde los jóvenes se capacitaron y sumaron herramientas para estudiar o ingresar al mercado laboral. Cientos de vecinos disfrutaron en familia de la fiesta del Fortín. Brindamos un taller sobre barbería a integrantes del programa Jóvenes en Marcha. Conocé más en junín.gov.ar. Juntos lo estamos haciendo. Gobierno de Junín